Los camaradas, mientras que tengamos actos como esto, no morirán. Estarán entre nosotros, en nuestro recuerdo. Y eso es lo que debemos de hacer, y divulgar y llevar boca a boca, para ver si de alguna forma podemos traer aquí más gente. Se está yendo mucha gente. ¿Por qué? Tanto como sucedió en este pueblo, y parece ser que se está olvidando todo. Yo quiero deciros, camaradas, que esa tragedia humana que nuestro pueblo vivió, no la debemos de olvidar nunca. Nunca. Y aunque algunos hoy, como se dio el caso, recientemente en Asturias, en la toma de posesión del señor presidente, y dijo en su respuesta al compañero Jesús Iglesias, he seguido, dice él, he seguido toda su intervención, y en ella no aparece ninguna referencia a las ideologías. Le doy las gracias, dijo él a Jesús, porque eso ya está superado. Pensad bien en la frase. Ya están superadas las ideologías. ¿Es cierto? Yo preguntaría a todos vosotros. ¿Es cierto? Porque entonces yo vivo en otra glacia. no están superadas, y es más, no se superarán jamás. Mientras tanta sangre de tantos mártires haya sido derramada por los montes, caminos y pueblos de España y de Asturias, y de otras zonas del mundo, no pueden cambiar las ideologías. Hay alguien que está ahí y lo diferente. Que lo escuchen bien. Y si ahí entre vosotros hubiese alguno, que siempre hay alguno, yo le rogaría que subiera aquí, y que me convenciera. ¡Gracias!